Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy no sé, día de tu santo, te las cantamos aquí Despierta, que despierta, mira que ya amaneció Y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió Que linda es la mañana, en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la vida del bautismo cantaron los señores Ya viene apareciendo, que a la luz del día nos llegó Levántate de mañana, mira que ya amaneció De las estrellas del cielo quisiera bajarte dos Una para saludarte, la otra para decirte a Dios Volaron cuatro palomas por dominas las ciudades Hoy por ser día de tu santo, te deseamos felicidades Hoy por ser día de tu santo, te venimos a cantar Hoy por ser día de tu santo, te deseamos felicidades Hoy por ser día de tu santo, te deseamos felicidades Hoy por ser día de tu santo, te deseamos felicidades